Ya no tienes donde huir, confiésame tus secretos. Yo ya he cumplido mi parte. La hermandad no es débil, y mi muerte no impedirá que te huje. ¿Qué hermandad? Almualim no es el único que tiene planes para Tierra Santa. Pero no voy a mentir nada más. Entonces se acabó. Pídele perdón a tu dios. Ya no está con nosotros. Hace mucho que abandonó a las personas a las que yo he acogido. ¿Qué quieres decir? Pobres, putas, adictos, leprosos. ¿Te parece que serían buenos esclavos? No sirven ni para las tareas más humildes. No, yo los recogí para así salvarlos. Tú, en cambio, matas por la simple razón de que te lo ordenan. No, tú vives de la guerra. Solo eres un parásito. Sí, eso es lo que piensa un ignorante como tú. No quieres comprender. Como ninguno de los tuyos. No ves la ironía en todo esto. No, parece que aún no. Pero la verás. Pero la verás.